Hola amigos de YouTube, en este vídeo les quiero mostrar el rendimiento en Marvel Rivals con estas dos gráficas de NVIDIA. Por un lado la GTX 1650 de 4GB y por otro la GTX 1650 Super de 4GB. Antes de comenzar con el vídeo, si quieren saber cada uno de los componentes que he utilizado, los pueden ver en la descripción del vídeo. Y si les gusta esta clase de contenido, no duden en apoyarme con un me gusta y suscribirse. Ahora sí, comencemos. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Len the move again! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!